Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Whisky. Antes de iniciar, quiero agradecer a Juan Pablo y Turriagoni, quien me hizo la aclaración respecto a que en el whisky escocés no es una restricción legal el uso de barriles usados. Y efectivamente, al revisar las Scotch Whisky Regulations y buscando el tema de los barriles, las únicas restricciones que existen es que el barril debe ser de roble y no debe exceder los 700 litros de capacidad. Básicamente, el que se emplea en barriles usados tiene que ver más con el hecho de que son baratos y en cuestiones aromáticas y de sabor, en la mayoría de los casos, a las destilerías escocesas, esto les ha funcionado bien. Otra vez, muchísimas gracias Juan Pablo y espero que esta sea la primera de muchas aportaciones tuyas. Ahora sí, en este video vamos a probar el nuevo whisky edición especial de Johnny Walker, disponible desde el último trimestre de 2017. Así que hoy vamos a hablar de Johnny Walker Blender's Batch Winecast Blend. Esta nueva expresión es el resultado de más de 100 experimentos realizados por un equipo de dos expertos y supervisados por el prestigioso Master Blender Jim Beveridge. Estos experimentos comenzaron hace más de 10 años por el mismo Jim Beveridge, quien probó la maduración de whisky en barriles que anteriormente contenían vino. Amy Gibson es la creadora de este Blender y según el comunicado de prensa, este whisky sin edad declarada se compone en parte de maltas de Kleinelish y Ross Isles y el whisky de grano es de Cameron Bridge. Por supuesto, como su nombre lo indica, algunos de los whiskys utilizados en la mezcla fueron madurados en barriles de vino. Como dato curioso, este whisky fue presentado en México, específicamente en el marco de la Diallo World Class 2017, un evento de coctelería o mixología, como se le llama ahora. De hecho, ahí se anunciaron los tres nuevos whiskys de la serie Blender's Batch. Este whisky se ha embotellado a 40% de volumen alcoholimétrico y según la marca, es excepcionalmente afrutado, lleno de vallas frescas, dulces sabores de toffee y aromas de fragancias delicadas. Vamos a probarlo. Como la mayoría de los whiskys de Johnny Walker, esta versión viene con un dispensador. En el caso de los whiskys de Johnny Walker, el color es algo que considero irrelevante a analizar, ya que la marca acostumbra a emparejar el color de sus whiskys con colorante de caramelo. En nariz puro. A mi gusto tiene una nota de alcohol un tanto fuerte, es lo primero que me salta. También tiene aromas a frutas. Manzana. Duraznos en almíbar. Y luego tiene una nota más artificial como de frutos rojos. Un ligero toca vainilla. Y muy, muy abajo tal vez una nota ahumada. En boca puro. Dulce como almíbar o mermelada. Tiene sabor a durazno. A cereza, pero es más bien como esa cereza artificial. Como casi diría que me recuerde un jarabe para la tos. Un poco de vainilla. Y una nota que no sé si sea el roble quemado o también me recuerda como tabaco. Honestamente no siento que sea una combinación de sabores agradables. El retrogusto. Me parece entre corto y medio. Con una evolución un tanto extrema. Pasa de ese sabor dulce. Un tanto artificial del jarabe para la tos. O tal vez mermelada de durazno o piña. Hacia un final de vainilla y tabaco. Voy a agregar un toque de agua. Vamos a ver que tal le sienta el agua a este whisky. Agito el whisky para que se integre con el agua. Voy a llevar a nariz. Se suaviza, se va la nota de alcohol. Se percibe más la nota a durazno o piña. La vainilla resalta. Creo que le viene bien el agua. Y abajo sigue la nota ahumada. Ya no percibo tanto ese olor artificial. Sigue ahí, pero ya no es tan perceptible. Enboca con agua. Se vuelve muy dulce, muy agradable. Se mantiene la fruta como la manzana. El durazno. Baja lo amargo. Voy a volver a probar. Vainilla, provenía como cremosa, como crema de vainilla. Queda bajo el toque a manzana. Queda bajo el toque de durazno. Y otra vez el sabor entre ahumado, madera quemada o tabaco. No lo logro distinguir bien. Le va muy bien el agua a este whisky. El retrogusto se vuelve tal vez un poco más extenso, pero menos evolucionado. Lo único que prevalece ya en boca son los sabores dulces. La vainilla, la manzana, el durazno. Ya no hay evolución. Pero sí se vuelve más agradable de beber con agua. Bueno, en conclusión, este whisky a mi gusto es un tanto decepcionante. No es malo, pero no es lo que yo esperaba. Después de haber probado el Red Dry Finish, que me pareció un whisky excelente. Con una gran relación precio-calidad. Esperaba algo más de este Wine Cask Blend. Creo que está más bien diseñado hacia la coctelería. Y precisamente por eso fue presentado en un evento de este tipo. No es un whisky que yo bebería solo. Con agua resulta aceptable, más no es algo extraordinario o algo que yo recomendaría. Sin duda se le debe dar una segunda oportunidad dentro de algún coctel o algún otro tipo de mezcla. Pero bueno, al final esto es cuestión de gustos. Hasta aquí este video. Denle like si les gustó. Dejen algún comentario si ustedes ya tuvieron oportunidad de probarlo. Si les gustó, si lo han probado solo, si lo han mezclado con alguna otra cosa. Déjenos alguna receta de coctelería para utilizarlo. Y nos vemos en el próximo video.